Jacob Pellis, afrodescendiente exiliado aquí en Costa Rica. Hoy alzo la voz por las mujeres migrantes, porque la vida de las mujeres migrantes también nos importa. Hoy alzo la voz porque en Nicaragua, el primero de enero, se comenzó el año con un femicidio a más, donde el sistema, el gobierno es cómplice de un sistema violento, violador y cómplice de todos los femicidios que han habido. En Nicaragua cada día más es más alto el alto de índice. Aquí el exilio no es la excepción porque vemos y es por eso que nosotros solidarizamos con las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos alzar la voz por todas las mujeres que se le han apagado las luces.